¿Por qué es importante el Seguro Complementario de Salud de DIPRECA? Lo ayuda a disminuir, de manera significativa, el valor del copago que debe pagar en diferentes prestaciones médicas. Al considerar siniestros más complejos, como una intervención quirúrgica por ejemplo, el imponente termina pagando un valor menor en comparación a quien no está asegurado. El Seguro Complementario de Salud cubre de manera porcentual las diferencias de cargo de los beneficiarios o beneficiarias y sus cargas aseguradas en la póliza vigente. Existen dos pólizas. La primera es de la Compañía de Seguros Chilena Consolidada. Es administrada por el Seguro Complementario de Salud de DIPRECA. Esta aplica a funcionarios activos y sus cargas familiares de Policía de Investigaciones, Gendarmería, Funcionarios de DIPRECA, Mutualidad de Carabineros, División de Investigaciones del Ministerio del Interior. Además de los beneficiarios en retiro afectos y sus cargas familiares. La segunda es la Mutualidad de Carabineros de Chile. Esta es administrada por la Oficina Secosa de Carabineros y aplica a funcionarios activos de la Institución de Orden y Seguridad, además de sus cargas familiares. El Seguro de Salud de DIPRECA contempla, entre otras coberturas, el Seguro de Desgravamen, que cubre el 100% de la deuda por prestaciones médicas que un imponente deba a DIPRECA al momento de su fallecimiento. Este beneficio opera una vez notificada la muerte a la sección Descargo de Pensiones y el tope del reembolso es de 3.000 UFs. El Seguro de Salud de DIPRECA considera todas las enfermedades preexistentes que se generaron antes de la vigencia de la póliza, tales como aquellas que se gestaron antes de ingresar al Seguro Complementario. El beneficio no corre para aquellos gastos médicos de los asegurados que se encuentran hospitalizados en la fecha inicial a la vigencia de la póliza y no hubieran contratado otra póliza de Seguro Complementario de Salud. Pero, ¿quién determina las decisiones con respecto al Seguro Complementario de Salud? Las efectúa el Consejo del Seguro Complementario de Salud, conformado por delegados de la Policía de Investigaciones, Gendarmería, División de Investigaciones del Ministerio del Interior, Mutualidad de Carabineros, además de representantes del personal en retiro de la Institución de Orden y Seguridad y la PDI. Esta asamblea define licitaciones, endosos, valores de prima y los beneficios entregados por el Seguro Complementario, lo cual es publicado oportunamente en www.dipreca.cl, botón Salud. La gestión del Consejo permite que el seguro sea único a nivel de mercado debido al grado de flexibilidad y apoyo a quienes se afilian, además de su cobertura. Sin límite de edad. No exige un límite de edad para afiliarse. Y un plan que no reclama exámenes de preexistencia. Para acceder a más información, ingrese a www.dipreca.cl, botón Salud. Dipreca TV